Un saludo muy pero muy especial para todos los alcaldes y alcaldesas de nuestra querida Colón. Quiero de la mano de la Federación Colombiana de Municipios extender una cordial invitación para que nos acompañen a nuestro gran Congreso Nacional de Alcaldes que tendrá lugar del 29 al 31 de marzo en la ciudad de Cartagena de Indies. Un espacio para volvernos a encontrar, pero sobre todo para buscar respuesta y solución a muchos problemas que hoy todos tenemos. ¡Los esperamos!